...adquiriendo un protagonismo que casi no me corresponde, pero bueno... Yo, Esteban, te agradezco todas estas informaciones que nos has dado... ...a mí como agricultor, como vecino de tala zona... ...porque hay muchas cosas que las tenía oídas, pero concretamente con tanto. Esto, el desarrollo de cualquier comunidad o cualquier población... ...no podemos oponernos, pero primero tenemos que estar nosotros desarrollados... ...si nosotros no tenemos desarrollo... ...claro, porque ellos lo dicen en este libro. Dicen, textualmente, la situación no era para enfrentarse al régimen establecido... ...por las consecuencias que podía acarrear. Así de claro lo dicen, ¿eh? Así de claro. Y tienen la oposición de escudarla, por no enfrentarse directamente ni con el ministro... ...ni con Franco, a través de la Junta de Sanidad de Zaragoza... ...en la que dicen... ...todas las poblaciones que tienen abastecimiento... ...tienen que tener una planta potabilizadora que garantice la sanidad. Y ahí es donde empieza la oposición, la primera oposición... ...a esto. Desde Zaragoza, la Junta de Sanidad y el Heraldo de Aragón. Que el Heraldo de Aragón dice, vigilaremos muy estrechamente las obras que el gobierno tiene... ...comprometidas con Aragón. Haciendo una clara alusión al trasvase del libro. ¿Ya entonces? O sea, es que... ...que he conocido esto y no oponerse. Yo he conocido. Porque es que este libro, como ves, no está leído. No, no. No está leído. ¿Verdad que no está leído? No. Yo sé por otros cauces que existía este libro, pero... ...muy poca gente lo habrá leído. Es que este está mamado. Con este he soñado. Y sueño muchas noches. Y sueño muchas noches. Y cada vez que me acuerdo... ...que este embalse estaba lleno. Y yo en Torralba, mi padre, no podía criar patatas para quitarme el hambre. Decía, pero bueno, ¿pero esto qué es? Estos son hechos, ¿verdad que son hechos? Sí, sí, sí. ¿Verdad que no he inventado nada? Son hechos, son hechos. Y por supuesto, te voy a decir una cosa. Soy del pensamiento que si se tiene que morir la cosecha, que se muera la cosecha. Y que la gente beba agua. Eso está claro. Pero tendremos que, si otros tienen oportunidad de tener agua, por otros medios que la tengan, no nos la quiten a nosotros. A ver, es que Navarra tiene mucha más agua que nosotros. Esto es dar al que más tiene. La misma política de siempre. Joder al débil y favorecer al fuerte. ¿Por qué favorecen al fuerte y joder al débil? Porque Navarra se ha liado desde el principio con los golpistás. Al alcalde de Tarazona Republicano, Fernando Laborda Serrano, es fusilado el 6 de agosto de 1936. El delegado nacional de Falangea, Rese, y eso lo tiene en la memoria. Franco lo tiene en la memoria. Cuando llega por primera vez el agua a Corella, va la franca. Allá. Cuando se inaugura la casa de Corella, va Franco en persona. En Tarazona, no se les ocurre otra cosa a las autoridades, que hacer un arco de laurel en la plaza de Laseo. Esperando que pase Franco por allá, de vuelta a Madrid, de Corella. Y llega a Castejón, y en lugar de venirse hacia aquí, para ir a... Se coge la carretera de Castejón a Soria, y se va por Soria. Y a las autoridades de Tarazona les da por culo. Porque yo me acuerdo de chaval, ha venido allá y ver el arco de laurel, por el que iba a pasar su santidad. ¿Qué hay fotografías? Su santidad Francisco Franco. ¿Qué hay fotografías? Que mi madre la Iglesia, la que amo mucho, me lo llevaba bajo palio. Porque se había vendido al régimen, porque le interesaba. Porque la que pagó parte de la guerra civil, fue el cardenal Isidro Gomá. Que le dio 300.000 libras esterrinas a Franco, para que continuara la guerra. 300.000 libras esterrinas en el año 39. ¿Tú te imaginas la cantidad de dinero que es esa? Que no sé qué de eso. Mucho tiene que ser. Pues si por curiosidad tiene, mira a ver a qué precio estaba, más o menos, en aquella fecha la libra esterrina, con relación a la peseta. Mira, en este libro por último, ya es lo último que quiero que veas. Es que digo la cantidad de veces que José Luis de Arresé, que José Luis de Arresé ha intervenido en este punto. interviene en la página 41, en la página 42, en la página 51, en la 60, en la 75, en la 87. Doña Carmen Polo de Franco, en la 87, Don Francisco Blanco, el 25 de diciembre del 52, en la página 99, lo tengo en la pecera, 99, 134, 135, 136 y 137. Y en todo eso, en este libro, se dice con todo detalle qué día fue. Sí, 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 sí. Por eso, cuando ayer me sorprendió el alcalde de Tarazona, diciendo que agradecían mi intervención, y que estaba dispuesto a comparecer y que van a comparecer, no sabes la alegría que me dio. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Si a Tarazona no sobrara nuestras posibilidades de expansión, bienvenido que se aproveche otra población, por supuesto que sí. Pero primero tendremos que desarrollarnos nosotros, que vamos en decadencia desde hace mucho tiempo, y siempre, y nosotros no tenemos oportunidades a crecer, ni agrícola, ni empresarialmente. ¿Y si el único recurso que tenemos? ¿Nos lo quitan? Nos lo quitan. ¿Y ya no lo están quitando? Nos lo quitan desde el año 41. ¿Y ahora desde la presa del Val? Aunque empezó a disfrutarse del año 48. ¿Y ahora desde la presa del Val? Y ahora desde la presa del Val. Con consentimiento de la Comunidad de Regantes, de la principal culpable, que se lo dije en la última Asamblea, tú eres la culpable de lo que nos está pasando, de que nos hayan tenido tres meses sin poder hacer uso de nuestras acequias, cuando todos los demás estaban que no sabían qué hacer con ella. Bueno, pues aquí estamos con toda esta información y con todo esto, y que la gente que sepa, con esta... Yo ya de las fechas no me he quedado con las fechas. No, 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 a ver si hay... Pero con lo que es la idea desde el inicio de todo, y es un tema interesante porque el agua, pues a mí me interesa... Decirle al alcalde, como le dije, no me he enterado de nada de lo que me ha dicho. Es verdad, porque las condiciones acústicas del salón de pleno del ayuntamiento es fatal. Pero no eres tú solo. Es tan mala o peor que el de la Comunidad de Regantes, que no se oye nada. Hay una reventura que no te enteras. Eso añadido a que soy sordo como una tapia, yo me quito los audífonos que llevo, y ya podéis estar aquí gritando, hacer lo que os dé la gana, que yo no me entero. Y así se lo dije al alcalde, no me he enterado. De lo único que me enteré, pues no sé por qué, le agradezco su intervención. Eso sí que me enteré. Y por eso le dije, me pongo a su disposición. Es que tengo conocimientos así, y documentos que le acreditan lo que digo. Esto no es la prueba. Pero sonar como que haya trabajado y que hace un seguimiento tan exhaustivo de esto... Muchas gracias, Esteban. Joaquín decía, cuando le mandamos el comunicado, que, a ver, aquí la fuente más importante es mi hijo Pedro Luis. Que sí, que sí, que seguro que eso lo tengo muy claro. Es mi hijo Pedro Luis. Yo he tenido estos días dos peloteras con Pedro Luis, de no te puedes imaginar. Porque el nivel de exigencia de los dos, nos hace que yo te exija a ti, y tú me exijas a mí. Y tuve que decirle por dos veces, Pedro Luis, que tengo 81 años. Porque me hacía preguntas, que no hago más que preguntarme. Hostia, de la forma que me lo preguntas es, padre, haz esto. Y llevo muchos días que duermo desde las 10 hasta las 2 de la mañana. De las 2 en adelante no pego, ojo. Porque empieza la cabeza a trabajar. Y, a ver, me produce mucha satisfacción. Porque yo sueño despierto. Yo sueño con que esto un día nos revierta. Sueño con que esto revierta. Y yo lo voy a exigir. Voy por 10 polios, por 10 polios, escritos en la alegación. Y todavía me quedarán 4 o 5, seguro. Y no me voy a callar, ¿eh? Y no me voy a callar. Ni una, la que sepa. Por jamás de los jamás. Claro, Joaquín sabe que yo sé estas cosas. Sabe que yo sé estas cosas. Porque hemos hablado hoy en varias ocasiones. La postura honesta de Joaquín, a él se lo digo. Es que no sabes lo que estás haciendo. No valoras lo que estás haciendo. Porque eres incapaz de valorarlo. No se puede fijar. El valor es el valor. El precio es otra cosa. El precio es otra cosa. Pero el valor de las cosas no es el precio. Confundir una cosa y otra es de necios. Y yo lo tengo claro. Entonces, esto que llevo tan metido, pues me fuerza muchas veces, porque mi hijo me dice, papá, es que espantas a la gente. Y yo, Pedro Luis, pero si es que, como lo tengo tan metido, innatamente sale. Lo has analizado tanto y te has empapado de todo, que es normal que lo tengas tan desarrollado y que lo tengas tan grabado. Cuando alguien me dice, alguna sandé, pues claro. Lo que pasa, que Esteban realmente no te estoy conociendo. Te estoy conociendo yo ahora en estos momentos. No, no, no. Porque ya sabes que tenía enfrentamientos contigo y no hay problema. Pero el análisis... Pero Miguel Ángel, ¿verdad que yo no te he puesto mala cara nunca? No, nunca, no, no. ¿Nunca? Al revés. Y ya te digo, hay cosas que a lo mejor no estoy de acuerdo contigo y te las comento. Yo iba a la cooperativa y veía el vacío que se me hacía. Y decía, bueno, pues qué vamos a hacer. Bueno, pues qué vamos a hacer. Pero la satisfacción es que a mí me da el tener esto, este libro, para mí yo no lo suelto. O sea, yo iré con este libro a donde se me pida mi colaboración, ¿vale? Iré con este libro y con este, con los dos. Pero el libro no lo soltaré ni se lo daré a nadie. No, 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 no. No, no, no. Yo estaré allá ¿cuántos días? ¿Cuántas horas? No estábamos. Sin límite. Olvidándome de lo mío, olvidándome de lo mío por defender esto. Y me parece muy bien. Lo mismo que yo, por ejemplo, la postura de hace 12 años a la postura mía actual es porque hace 12 años yo no tenía el conocimiento que tengo de la situación de nuestro río, de nuestro embalse, de nuestra comunidad de regantes, de nuestra situación agrícola, de nuestro pueblo. Tú recordarás Miguel Ángel que yo te decía pregúntale a tu padre. ¿Te acuerdas? Pero mi pobre padre ya de muchas cosas de muchas cosas no... Pero en el fondo... El fondo lo sabe, el ARC lo tengo yo grabado desde hace... Cuando teníamos sequías el ARC nos juntó, el ARC tal, el ARC cual. En el fondo sabe tu padre quién defendía la comunidad de regantes porque tu padre estuvo conmigo en la comunidad de regantes. Estuvo, no sé si como vocal o como presidente. Como vocal, como vocal. Yo creo que presidente no está nunca. Con Sebastián. Con Sebastián. Con Bobo. Porque yo a los jurados de Riegos más que al presidente de la FIQUIA. Pues eso serías tú porque eso desde que te irías tú eso no... Los jurados de Riegos no han aparecido ni más que en la candidatura. Acordarás que en la última junta general dije quiero hacer mi canción de los jurados que ha puesto el presidente de la FIQUIA de Magallón. Porque por acuerdo del jurado... Eso es mentira. Eso no ha existido nunca. Bueno, en los 12 años que he estado yo en la comunidad no he asistido. Yo he sido presidente de una FIQUIA y no he comunicado, no he hablado con los jurados. He hablado en pequeño comité pero en una reunión hasta con una convocatoria no lo he hecho nunca. Pues eso por el estatuto hay que hacerlo así. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, Esteban... José Gregorio... Perdona. José Gregorio puede dar lo que te digo. José Gregorio y Juanín... ¡Gracias! ¡Gracias!